Es que vamos a amarnos Siempre así, con prisa y escondiéndolo de nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirá? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad, y si se han de enterar Es enteren y juntos Y que, si nos llaman de todo Y que, si nos juzgan o no Y que, aquí solo contamos tú y yo Y que, si nos cierran las puertas Y que, si nos culpan o no Y que, si vivimos felices tú y yo Y que, si se enteran que nos vieron por ahí Y que, que me importa que abren y digan así Y que, aquí solo contamos tú y yo para el amor Y que, si nos cierran las puertas yo las abriré Y que, y que, y que, y que, y que Y que, solamente lo que piense usted Y que, 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 y que ¿Y qué? Que tire la primera piedra que no pueda amar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Solamente la quiero ser ¡Suscríbete al canal!